Se recuerda que ayer miércoles el joven Antony Carmona denunció el estancamiento de agua en el sector Las Flores, la que en varias ocasiones ha penetrado la vivienda de su madre, asegurando que esa situación tiene varios años sin que hasta el momento se le haya dado solución por parte del director de la Junta Distrital Santana. El Leonel le mandamos video ayer y no contestó, no contestó nada, y por eso yo acudí a llamar a la prensa para que vengan a resolver este problema, el cual esa agua, según como están los videos, como se lo mandé a ustedes, se mete a la marquesina de la casa de mi mamá, se han dañado muebles, medicamentos, donaciones que nosotros hacemos, y eso se dañó, y esta es la altura de juego que él no ha dado la cara. En tanto que hoy el director de la Junta Distrital de Santana, El Leonel Talmonte, aseguró que desde que empezó su gestión se trasladó a la zona e interviene el problema. La información tienen que saber de dónde la cogen, quién publica la fuente de dónde viene la información, y ahí van a ver la veracidad de la cosa. El pueblo de Santana, eso está totalmente seco, tienen que entender que cuando caen las aguas del cielo, esa gran pose de agua, tienen que esperar que se vaya, en una tubería de seis que entramos ahí, y en el tiempo sale, y a las cinco o seis horas ya estaba seco. Cuando entré, resolví el problema, y este es el resultado. Pero, ojo con las informaciones de la red, primero hay que ver de quién hablan. En cuanto a las declaraciones de que El Monte no responde a las llamadas o mensajes, aseguró que siempre está preso a contestar y disponible para la comunidad, sin embargo, destacó que también tiene un compromiso con sus hijos, para quienes es padre y madre, tras el fallecimiento de su esposa, por lo que en ciertos momentos no tiene los aparatos móviles a mano. En otras informaciones, El Monte habló sobre los trabajos que se realizan desde la Junta de Distrital. Lo que estamos esperando es la co-ubicación de la Liga, para ver por dónde andamos a nivel económico, en esa parte, y ya estamos cotizando el tema de otro presupuesto participativo, que es el sector de buenas nuevas, que es el remozamiento del centro comunal, lo cual pidió esa Junta de Vecinos. El tema de Cajero, estamos ya esperando la respuesta final, ya damos los formularios que nos mandaron para el tema de requisitos, y vamos a pedirle a Dios que a mediados ya del mes que viene, ya estamos retirando nuestro efectivo ahí en Cajero, por primera vez en la historia, en el Distrito Municipal de Santana, vamos a tener un Cajero automático. Gracias a Dios, esta gestión. En cuanto al cuartel policial, entiende que para mediados del 2025, este estará terminado. Dispulando los trabajos que quedan, ellos vinieron, como lo dije, la vez pasada, para poner la vez a perimetrar, empañete y la base de pintura. Inmediatamente ya terminen con la base de pintura, están empañetando ya. Van a venir a co-ubicarle ellos también, fue la información que nos dio el gobierno, y también la gobernadora, que hace un excelente trabajo como gobernadora, la felicito. Entonces vienen a co-ubicarle, y es probable ya que junio o julio tenemos un cuartel ya activo y equipado para defender a nuestro pueblo.